Casi 350 chicos que en el nivel inicial, primario y secundario, hoy se están educando en escuelas rurales. Destaco la función de la escuela rural, destaco el trabajo de los padres, de los vecinos, y fundamentalmente el del docente, ¿no es cierto? Que sabe que el eje del sistema educativo es el estudiante, y el estudiante en una escuela rural tiene que tener todas las posibilidades para poder desarrollarse en igualdad de oportunidades. Y yo sé que los docentes rurales lo están haciendo con el mayor de los compromisos, así que aprovecho a través de Olga a felicitar a todo el equipo. Acá se tiene que trabajar en equipo, ¿no es cierto? Donde cada organismo aporta en función de las realidades, y esto hace crecer mucho más, no solamente a las personas, sino la acción de gobierno porque se multiplican los esfuerzos de una manera impresionante. La vocación es, como les decía, construir, hacer y seguir haciendo. Gracias. 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 Gracias.